Le agradecí a la invitación de todo bien al asunto. Nosotros... ¿Ves qué pasaba con ese material? Podrían decir que no hicimos nada. Yo estoy hablando de un sumario, el futuro sumario. Hay dos cosas. Al comandante que estaba ya en este primer vacaciones le mandé a quitar este mensaje para solicitar el sumario como un armado por el cuerpo. Igual que en presencia. Y aquí tiene todo lo que hicimos para que usted se ponga le ponen la firma y le entregamos un inventario porque el inventario empieza a solicitar la baja mediante este certificado y le presenté todo. Yo voy a ir con vacaciones al cabrón que es ahora voy a ir a Rodríguez. Ayudate. Está esto y está ahí. Nosotros, tú y yo, el grupo de nosotros hicimos nuestra fe. El amante pidió esto y está el mensaje. El amante no lo hicimos, lo mandó de vuelta para acá. No es mi problema. El amante pidió la opción, esto se hizo. El amante no le dio el curso, que es un problema de él. Nosotros hicimos sí o no, ya listo. Este es el documento. Le dije, bota, le copia, es que usted no acaba, certificado firma. Está ahí. Tiene que elevarlo para la edición de inventario. Lo tiene él. Nos reunió mi comandante que me hace el inventario y dijo, en marzo lo vamos a ver. Ya te invito. El problema tuyo no es, el problema mío no es. El problema este. El gobierno lo quiso resolver, teniendo todas las alternativas. Nosotros lo presentamos como oyentes, ya no hay problema ni. Así no lo quedamos. Yo le dije perfectamente, pues, oye, usted, perdóname. Yo he hecho el proyecto. Y aquí el comandante no lo he hecho. Claro. Me pidieron a mí y yo lo hice. Me salió, ya está cumplido. Está incumplido. Eso. Ahora depende de él. No lo he hecho armando tampoco. Ahí es más, pues. El federal, otra alternativa. Habrá con el almidado. Tenía bien, así que en estos momentos quería comentar. Lo más probable es que pase esto. Montoya de contigo, arrancaba otra vuelta. Y con él. Y con él. Entonces esto, bueno, ¿por qué? Para llegar. Le volvimos para acá. Le visitamos físicamente. El comandante. El comandante. Él. Ve que no está el material. Y fin. Porque nosotros mandaban dos cabros para acá. Un cabro y el sargento. Hicieron la vieja. Pero no viene un oficial. No viene un oficial. No viene un oficial.